7 años y medio de salario bruto para adquirir una vivienda y destinando para ello el primer año más del 39% de los ingresos brutos anuales, el mayor esfuerzo de las familias españolas desde finales de 2011, según datos del Banco de España. Desde junio de 2021 este porcentaje no ha dejado de crecer. Para medir este esfuerzo el Banco de España tiene en cuenta las cuotas a pagar en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del valor del piso. De acuerdo con la serie histórica que maneja la entidad, que arranca en 1970, el mayor esfuerzo se registró en 1990 y 91, cuando era necesario más del 72% de la renta anual. Sin remontarnos tanto, en el tercer trimestre de 2008, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las familias llegaron a necesitar casi el 55% de su renta el primer año. Actualmente, para comprar una vivienda de tamaño medio se necesitan 7,5 años de renta bruta, un periodo que lleva reduciéndose desde septiembre de 2022. En cuanto al precio de la vivienda, este resiste. Según los últimos datos, el Instituto Nacional de Estadística aumentó un 4,5% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022, acumulando 38 trimestres consecutivos al alza.